Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información de Guadalajara, donde uno de los candidatos a director técnico del equipo rojiblanco, como lo es Robert Dante Siboldi, habló al respecto y dijo que por el momento no ha tenido ningún acercamiento con los directivos rojiblancos y no está al tanto de que él es un candidato a dirigir a Chivas. Luego comentó que sería un honor dirigir al Guadalajara porque es un proyecto grande, además que es considerado uno de los mejores equipos de México y sería un bonito desafío liderar ese proyecto. Luego hablo de su pasado en los Tigres, donde los directivos solo le dieron contrato por lo que restaba del torneo de apertura del año 2023. Y dependiendo cómo le iban en resultados, podían renovarlo o no. Pero en aquel torneo, Siboldi fue campeón con los Tigres y de inmediato lo renovaron. Y por ello se siente capaz de afrontar este nuevo reto, porque cuenta con la experiencia y capacidad de manejar el plantel de Guadalajara. Continuó diciendo que en caso de firmar con Chivas, él no se iría a ningún otro equipo, porque él mantiene un contrato con Chivas y luego existe la ética y el respeto hacia los equipos. Ya que los acuerdos son para cumplirlos y la palabra de él es muy importante. Se le preguntó acerca del actual momento de Chivas y de los torneos anteriores, donde han llegado varios técnicos y ninguno ha podido lograr el trofeo de campeón. Ya que en Guadalajara cada vez se complica más el tema de ser campeón, porque no pueden buscar refuerzos. Y eso hace que los técnicos terminen saliendo de la institución rojiblanca, a lo que él respondió que aquello no le preocupa, porque él tiene claro que firmar con Chivas es comprometerse a ser campeón. Y en caso de firmar con el Guadalajara, de inmediato se enfocará en conseguir ese requisito, que tanto espera la afición rojiblanca y es levantar el trofeo de campeón. Lo último que comentó fue que él aportaría con mucha experiencia, trayectoria y trabajo en el Guadalajara, porque el plantel tiene lo suficiente para convertirse en un equipo protagonista. Y sabe que quedan pocas jornadas para el final de la fase regular, y por ello quiere transmitir su idea futbolística a los jugadores, porque con sus características de cada uno de los futbolistas pueden conseguir los objetivos en este torneo. Es claro que Siboldi es una gran opción para dirigir a Chivas, porque él tiene bastante experiencia en el fútbol mexicano, y si a eso le sumamos que es un técnico sin contrato, Chivas no va a tener que pagar una cláusula de salida, y solo debe arreglar el contrato de Siboldi, para tener un técnico que ya ha sido campeón en el fútbol mexicano. Ahora vamos con información de la selección mexicana, donde en los últimos 50 años ha jugado 3 partidos amistosos con equipos españoles, donde en el año 1976 derrotó al Atlético de Bilbao por 3 a 0. Luego llegó el partido con el Atlético de Madrid en el año 1981, y se empató a 0 goles. Y el último juego fue con el mismo Atlético de Madrid en el año 1993, y se perdió por 3 a 2. Y ahora es el turno de jugar con el Valencia, donde se espera una victoria del Tri Mexicano, porque Valencia jugará prácticamente con un equipo suplente, para guardar sus mejores jugadores para el reinicio de la Liga Española. La idea de jugar con el Valencia de España era muy buena, porque durante las fechas FIFA no existen muchas selecciones libres, porque la mayoría de ellos están jugando los partidos clasificatorios para el próximo mundial. Y México, al ya estar clasificado, no tiene ningún rival de gran nivel para jugar, y por ello se decidió empezar a jugar con clubes. Pero Valencia en este momento es uno de los últimos equipos en la tabla de posiciones, y como han decidido convocar en su mayoría a jugadores suplentes, no parece que vaya a ser un partido tan competitivo para la selección mexicana. Se espera que México siga buscando equipos o clubes, ya sea de Europa o de América, y de igual manera se negocie con estos clubes con mucho tiempo de anticipación, porque ellos necesitan preparar todo para el juego amistoso, y no podrían hacerlo con poco tiempo. Además, que se conoce que México está negociando con dos equipos argentinos para jugar dos partidos amistosos en el mes de enero. Y eso es una buena noticia, porque en enero no se juega ninguna fecha FIFA, y eso significa que los dos equipos pueden utilizar a sus mejores jugadores. Pero donde sí afectaría es en los convocados de la selección mexicana, porque no podrían llamar a los futbolistas que juegan en Europa, y solo podrían jugar con los futbolistas que convoquen del torneo del fútbol mexicano. Estos dos partidos amistosos se podrían jugar en Argentina, porque Javier Aguirre quiere ver el rendimiento de sus jugadores de visitante, además que así pueden elevar su nivel futbolístico, porque al jugar solo en Estados Unidos o en México, la afición siempre se hace presente, y es como que México siempre está jugando de local. Pero al ir a jugar a Argentina, será un nuevo reto para cada uno de los futbolistas, y será un desafío rumbo al próximo mundial, donde México tiene la ventaja de jugar la fase de grupos de local en el estadio Azteca. Esto por hoy, en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco y de la selección mexicana.